Esta semana, un adolescente de 16 años fue arrestado por la Policía Metropolitana de Las Vegas. El caso fue remitido al Centro Antiterrorista del Sur de Nevada por estar relacionado con amenazas terroristas vía redes sociales, un hecho que es considerado un crimen federal. Expertos alertan que cualquier menor que cometa este crimen podría ser juzgado como adulto. Bueno, esto es algo bien serio. Puede ser un delito federal. A veces depende de la edad del menor. Pueden procesar al menor como adulto. Y entonces esto es una cosa que la policía está atacando. El cometer este crimen vía redes sociales podría llevarlo a enfrentar hasta cinco años de cárcel, pero los expertos también hacen énfasis en lo siguiente. Prisión, cárcel, los menores, si son menores, los expulsarían de la escuela. Y dado también otra cosa, un efecto de todo es que tienen que vaciar las escuelas, si es una cosa creíble. Desde el portal oficial del FBI, el subdirector de la agencia señala que las amenazas falsas se interrumpen en la escuela, desperdician los recursos limitados de las fuerzas del orden y ponen a los socorristas en un peligro innecesario. Tampoco queremos ver a una persona joven comenzar la edad adulta con antecedentes penales por una publicación impulsiva en las redes sociales. Además, desde el FBI recomiendan a la población nunca enviar una amenaza falsa en línea, notificar a la policía si usted es objetivo de una amenaza en línea y si ve una amenaza de violencia en redes, comuníquese de inmediato a la oficina local del FBI. Gracias. 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 Gracias.